Es mejor decir adiós, a tener que soportar El dolor de ver morir, nuestra gran felicidad Es mejor decir adiós, hoy que tanto nos queremos A esperar que fracasemos y nos odiemos Es mejor decir adiós El destino nos unió, a pesar de ser ajenos Y ofendimos por amor, a dos corazones buenos Es mejor decir adiós, a este amor que aunque es bonito Su final ya estaba escrito, al conocernos es mejor decir adiós El destino nos unió, a pesar de ser ajenos Y ofendimos por amor, a dos corazones buenos Y es mejor decir adiós, a este amor aunque es bonito Su final ya estaba escrito, al conocernos es mejor decir adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!